Bienvenidos y bienvenidas al vídeo de ideas claves de la unidad 4 del curso de gestión de espacios educativos del INTEF. Mi nombre es Viviana Figueroa. En este vídeo vamos a reflexionar sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso para la expansión de los centros de enseñanza. Las tecnologías que nos rodean y forman parte de nuestra realidad son recursos en continuo desarrollo y actualización e intervienen en nuestra forma de relacionarnos con el entorno y con las personas. Pueden ser de gran utilidad en contextos educativos siempre y cuando se diseñen y estructuren maneras de utilizarlas para estimular los procesos de enseñanza y aprendizaje. En ocasiones ciertos usos de la tecnología moderna replican prácticas educativas como es el caso de las pizarras digitales interactivas utilizadas como simples pantallas de proyección de imágenes en lugar de herramientas para facilitar la interacción entre iguales para la adquisición de conocimientos y competencias. Por otra parte, la intención debería estar en utilizar los ordenadores y dispositivos como herramientas de creación y no solo de consumo, aplicadas para generar nuevas prácticas educativas. Para conseguir tal transformación, además de conocer las diferentes tecnologías que existen a nuestra disposición, debe de haber también reflexión y elaboración por parte del docente con el fin de implementar una mejora. Son muchas las experiencias de profesionales que han incorporado como un proceso natural las maneras de interactuar con los dispositivos de manera táctil, ágil, rápida y con fines educativos que traspasan las paredes del aula. Otra de las posibilidades que brindan los dispositivos y el uso de Internet es salir de la escuela creando espacios virtuales de fantasía para trasladar al alumnado a otros contextos de aprendizaje y asumiendo diferentes roles. También podemos participar activamente de la realidad que compartimos visitando habitualmente museos o exposiciones o haciendo interactuar a estudiantes de diferentes partes del mundo. Hay profesionales que apuestan por aprovechar las tecnologías para generar tareas en línea de libre acceso tanto al alumnado como al profesorado para cambiar las dinámicas de aula y los escenarios de aprendizaje. De este modo, los estudiantes pueden acceder a la información en cualquier momento y lugar. Una manera de combinar estos espacios virtuales y reales es lo que se conoce como Flip Classroom. Una vez que tomamos conciencia de los múltiples horizontes que las tecnologías posibilitan en los contextos educativos, es responsabilidad de los docentes implementarlas en sus prácticas de centro para que el alumnado pueda disfrutar de sus potencialidades de aprendizaje. Te animamos a descubrirlas y dinamizar tu trabajo con estas herramientas.